¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos otra vez a mi canal! Yo soy Yada, esto es Universal Corner y te invito a que te suscribas a este canal si quieres estar al corriente de todas las novedades musicales, de Eurovisión, de viajes, denuncia social... un pupurrí que es lo que viene siendo mi canal. Hemos empezado el año nuevo, estamos en el 2020, este es el primer vídeo que subo. Como bien sabéis, el año pasado empecé la sección de Reaccionando a Vídeos de Eurovisión. Para quien no me conozca, es uno de mis festivales favoritos, básicamente porque es un festival musical y sabéis que la música me encanta. Sabéis que el año pasado acerté quienes iban a ser los dos primeros puestos del festival, así que este año vamos a empezar con fuerzas y vamos a empezar, ojito, 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 con la canción que representará a España este año en el festival. Se encargará Blas Cantó, que es un cantante bastante conocido en el país. De hecho es un cantante que ha tenido varios éxitos, si recordáis la de... En tu mirada frágil como el cristal, él solo fue dolor, entiéndelo, él no soy yo. Me encanta, me encanta la voz de este cantante, así que espero de verdad, por favor, por favor lo suplico, España, vamos a hacer este año algo grande en Eurovisión, porque los últimos años, ya lo he dicho otras veces, ha sido un mojón, ¿vale? Así que tengo esperanzas este año en Blas Cantó, que creo que es un artista muy, muy actual y nos puede regalar un éxito para ganar el festival este año. Sin más dilación, vamos allá, voy a coger mi ordenador y os informo que la canción se titula Universo. A lo mejor puede ser alguna llamada a la canción de Melanie de Eurovisión Junior, que ha sido todo un éxito. Es que yo no entiendo de verdad por qué España se curra tanto Eurovisión Junior y cuando es Eurovisión de adultos no se lo curra, es que no sé. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza a Blas Cantó, que yo creo que puede sacar algo bueno. Y vamos a escuchar esta canción a ver qué nos parece. Vamos allá. Qué guapo es Blas Cantó, ¿eh? ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta! Sonido, sonido actual. ¡Bien! ¡Ay, estos coros! ¡Ay, me gusta! ¡Guau! 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 ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Me gusta, me gusta! Esos matices que tiene la voz de Blas Cantó. Me gusta, me gusta porque es pegadiza, ¿eh? Ya se me está quedando, ¿eh? ¡Guau! ¡Uy, qué hojazos tiene el Blas Cantó! Me gusta esto. Por apagar... Me gusta. Me gusta. Me gusta, ¿eh? ¡Qué raro en mí decir que me gusta la canción España! Estoy flipando. Estoy flipando hasta yo. ¡Ay, me encantan estos coros! ¡Ahí va, subidón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ese agudo! ¡Vamos! 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 ¡Uni, universo! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Chicos, me gusta! ¡Me gusta! ¡De verdad! ¡Estoy sorprendida! ¡Estoy sorprendida! ¡España! ¡España que estamos en concurso, chicos! ¡España estamos en concurso este año! Ya veremos lo que hacen los demás países porque es demasiado pronto para hablar. Es la primera canción que escucho. Pero muy bien Blas cantó con esta canción pegadiza, actual. Tiene como una ternura en algunos momentos. Esos mini agudos, ¿no? ¿Cómo era? ¡Na, na, 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 na! ¡Me gusta, me gusta! O sea, muy bien. Y aparte pegadiza, ya la tengo aquí. ¡Uni, universo! Ya la tengo metida en la cabeza. Esto es bueno. Sabéis perfectamente que para Eurovisión tiene que ser una canción que a la primera escucha se te queda en la cabeza. Así que muy bien Blas cantó. ¡Un aplauso! Porque me encanta, me encanta. Vamos a ver qué nos depara el futuro, qué nos deparan los demás países. Pero esto me huele bien, chicos. Esto me empieza a oler bien. Aparte Blas cantó un artista guapo, con esa mirada. Tenemos posibilidades. Yo creo que tenemos posibilidades. Ya me diríais vosotros qué os parece esta canción. Si os ha gustado, dejadme un comentario aquí abajo con vuestra opinión. Si creéis que este año tenemos oportunidades de ganar Eurovisión, que yo creo que sí. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. ¡Adiós!